¿Qué es el motor de la agencia nacional de seguridad vial? Este es nuestro alto grado de compromiso, no sólo de quien les habla, sino de toda la organización de la agencia nacional de seguridad vial. Y este es un hito muy importante, porque el primer paso que una persona tiene que dar para poder transitar con un vehículo en la vía pública, pasa por acá, por este lugar. Por eso hoy, esta mañana, cuando hablaba con el personal que va a trabajar en el centro, les hacía reflexionar sobre la importancia de su trabajo. La licencia de conducir no tiene que ser un mérito trámite. La licencia de conducir se la tiene que dar a aquella persona que cumple con todos los requisitos que necesita. Independientemente de qué persona se trate. Porque si no tenemos la realidad que tenemos. Hay municipios que hoy, en la Argentina, entregan la licencia de conducir por correo. Sin ningún trámite que diga que esa persona es hábil para conducir un vehículo. Y las consecuencias las tenemos a la vista. Tenemos la mayor causal de muerte entre jóvenes de 16 a 30 años son los incidentes de tránsito. Vaya que tenemos un problema. Y vaya que tenemos un compromiso. Un compromiso desde el Estado, trabajando para que esta situación cambie.